Ajá, y esto se llena de nieve, está todo lleno de nieve y tienen la alberca que se calienta afuera, o sea que puede estar adentro de la alberca y con nieve afuera. Mira, ahí están todavía los árboles que se quemaron en sus montañas. Sí, fue muy grande. Mira, vamos a tomar el conocimiento. Mira, ellos sí tienen su parriguita ahí bien chida. Pues no está el miniguo, pero tu papá ya sabe. Gracias. Gracias. Gracias.